Ahora vamos a conocer la historia de Nazareno, que él es un chico de 12 años que baila folclore y se accidentó y necesita operarse. Elisa, sabemos que Nazareno es víctima de mala praxis. Contanos acerca de esto. Sí, y si había que hacer un tipo de cirugía, le hicieron otro. Si había que hacer un cercleaje de rótula y se le hizo una artroscopía simple. Eso le impide a él poder caminar normalmente. Si bien se puede manejar, le cuesta un poco. Contámonos cómo fue que le sucedió esto. Bailando folclore. Estaba zapateando y se le atrabó la rodilla. Y de ahí en adelante fue que se empezó a luxar la rodilla. Fuimos a varios médicos, varios traumatólogos lo vieron, hasta que dimos con uno que decidió que había que operarlo. Hicieron muchos estudios y muchas resonancias. Tres resonancias tiene hechas y bueno, hasta que decidieron eso. Que había que hacer una cirugía. Pero él en principio había que hacer un cercleaje de rótula y se le hizo una artroscopía simple. A los 20 días empezó a caminar y empezó a luxar, a luxar, a luxar otra vez la rótula. Y bueno, ahora hay que volver a operarlo y hay que colocar prótesis. El día 16 de septiembre él tenía la fecha y el día 12 a mí me suspenden la cirugía porque la obra social no había presentado las prótesis, no había presentado presupuesto, no había presentado ortopedia, no había presentado nada en el hospital. Son caras las prótesis y ellos nos dicen a nosotros que por el precio del dólar, por el riesgo país y todo lo que eso implica es que suspenden el tema de la cirugía. Y en principio no puede ir a la escuela porque el colegio, él está en primer año, va a una escuela técnica, en la parte de, o sea, en planta baja tienen todos los talleres. Un colegio es especialista de, especialidad de automotor. Entonces los vehículos están todos abajo, él va a un primer piso. Está en obras el colegio, por consiguiente el ascensor no anda porque están haciendo toda la parte eléctrica. Lo que nosotros más necesitamos es que realmente la obra social no nos siga dando vuelta con el tema de las prótesis. Él tiene 12 años y él tiene que volver al colegio, tiene que volver a bailar, que es lo que él quiere hacer.